Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video, nueva serie, nuevo juego y un invitado especial Hola, hola, que tal, buenas tardes, bueno yo soy Zofonías, bueno ya me habrán visto en la serie anterior Si es que son nuevos Y que vengo bastante seguido Claro, claro, si son nuevos, bueno, él es mi primo y quien es nuevo sabrá Y que viene por una situación especial que no voy a decir porque son razones personales Bueno, vamos a hacer una Liga Master en el PES, obviamente Con el Sporting que al fin lo pudimos grabar Claro, claro Y bueno, hicimos una lista de objetivos porque si no, no tiene sentido jugarla Claro, mirá, primero le vamos a decir los objetivos Claro Ganar 4 Champions League, ganar Después, ganar 4 Copas Konami Ganar una vez la Europa League Ganar 5 veces la Liga Ganar 4 Copas de la Liga Y salir primero del ranking mundial de clubes O sea, claro O sea, ser el mejor del mundo Eh, ok O sea que está para un... más o menos 5 jorn... o sea, 5 temporadas serían Más o menos Aproximadamente Lo que pasa es que... calcularle que van a ser como 90.000 Eh, bueno y... Recién empezamos, eh Que tengan paciencia Y tengan paciencia de que las ganemos Porque está en profesional, no lo dijimos Ah, claro, ahora se las vamos a mostrar también Eh... ¿Qué les ha... qué les ha... Pará, me olvidé que les iba a decir Ah, esta serie no va a... no va a ser... Activa No va a ser muy activa No Quizás haya... Eh... por semana habrá... dos, tres videos, creo Claro, cuando yo pueda venir Claro, porque o sea, no vivimos juntos Somos primos y... Claro Él estudia, todas esas cosas Y vos también Claro, yo también, obviamente Eh... bueno, ahora le vamos a mostrar... Las dificultades Eh... Opciones generales Acá Está en profesional Cinco minutos Balón al azar Claro, porque no le interesa Para negociar personalmente Y la moneda Libra Bueno, yo sé que ya sabemos que no le interesa mucho Pero es para que vean que está en profesional Y no lo estamos jodiendo Y también en... Eh... Ah, y nuestro equipo es el Sporting de Lisboa Eso Es un equipo malo Eh... mostrarle el ranking Para que vean que no es que es malo Eh... ¿Acá? Sí, sí Ok Miren Sería el ranking 24 Y son en total ¿Cuántos rankings? 170 Bueno, en realidad Está bien No es malo Pero en realidad en el Sporting Todos sabemos que nunca llega a la CFN Cuando nos jugamos la liga Claro Y nosotros dijimos de Un equipo más o menos Para que no se nos complique tanto Con el reto de los... De llegar al primer ranking Lo que pasa es que no le dijimos De 25... Del 25 para abajo Y pusimos el 24 Claro, porque la verdad No vamos a jugar con el C No sé, con el Barcelona o qué Claro No sé, le ganamos a todo el mundo Aunque está bien profesional Porque es un desafío Para nosotros ganar Claro Eh... También... Eh... Negociamos No sé cómo... Acá nos van bastante mal con las negociaciones Sí, pero bueno Pero por qué acabamos de empezar Y... Y los partidos... No, no hay que... Mostrarles, yo no vi los partidos que tenemos ¿Qué cosas? ¿Qué partidos tenemos? No, no, fíjate en el canal ¿Las fechas? Sí ¿Quién nos toca? Ahora nos toca Este equipo que no sé quién es Es... El... Bueno, ese Es... Es... Ese tipo de... Es... Después... Es por la... Ah... Copa de España Sí, y como ustedes verán No está River Ustedes se preguntan ¿Cómo puede ser que esté Boca Y está Internacional Y no está River Lo que pasa es que a River... Internacional está acá Claro, lo que pasa es que a River Lo sacamos Para... Que juega la... Copa Konami Claro Que es la Copa del Mundo Que cuando el ganador de la UFA Echa Ferri con el ganador de la Copa Libertadores Claro Eh... Bueno, empecemos Ok, está bien Ok Eh... Dije la cantidad de partidos Bueno, si no lo dije Vamos a hacer Tres partidos por video Claro, tres Más o menos Eso va a durar media hora Creo yo Y empezamos a hacer cuatro o cinco Pero... Va a durar más o menos 35 minutos Ya les digo Más o menos Eh... Bueno, la saltea, ¿no? Eh... Sí, para que... Está prendido Sí, ok Eh... Vamos a jugar obviamente La dos al mismo equipo Yo soy el que... Espera Poneme Por favor Sí Yo soy el dos El mando dos Claro, yo soy el uno Ah, aparte que quiero ver La configuración de esto Ah, ok, dale Confiramos esto y jugamos Es rápido Es ahí Ok Ok, empezamos Acuérdate que vos sos el rojo Yo soy el rojo Y él es el azul Comienza el primer partido de liga Un torneo y gol Está buena la cancha de deportivo de mi jugada Si no Muy verde A ver ¿No viste cómo ha metido? ¡Gol! ¡Al de una! Encima está el profesional El profesional Ustedes lo vieron Para mí la jugada El deportivo Ah, pasó la voz Fue una súper jugada Arrancamos bien la fecha, ¿no? Sí, espera, sí Pues mirá, mirá un segundo Mirá la jugada que hago yo Cuando gambeteo que te la pasaba A mí me sorprendí Inclusivo Y puede que esté tanto nivel El equipo para que... Y... Veanla Y bueno, esperemos que salga bien Y esperemos que le guste... ¡Eh! ¡Cobra falta! Forro, perdón Y bueno También se nos dificulta comentar Porque son 35 minutos que tenemos que hablar Para no aburrir el video Yo puedo hablar 8 horas Porque yo soy muy charlatán Pero es que tengo que mirar el partido Y estoy concentrado Y capaz que... Ah, eso, eso, eso Hablaremos... Capaz que hablamos poco Porque estamos concentrados en el partido O puteamos mucho No nos vamos a hablar del partido Porque, por ejemplo Vamos a tratar de no insultar Para que YouTube no haga nada en raro con el video Pero somos argentinos O sea, es costumbre insultar Claro, lo que pasa es que... Yo soy medio calentón Así que yo seguramente voy a decir que más insulten Sí, sí Y me voy a contener un poco Sí, sí Mirá el... Ay, bueno Ah, dejé que no insulten No lees más, no lees más Voy a tratar, voy a tratar Tócala, tócala Pumba No la pasa, te juro no la pasa Pero la rep... Eso ¿No ves? Lo estoy entendiendo Bueno Lo voy a intentar Eh... 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 Bueno Bueno Eh... La verdad que... Mejor comenzar Eh... Esta serie, ¿no? Para tener Más contenido en mi canal Porque tuve mucho tiempo sin subir videos Porque estoy ocupado y no puedo Pero en verano voy a apoyar obviamente Es verano O sea... En verano es verano Claro, no hacemos nada No tengo clases, nada Entonces como... ¿Te llevaba 800.000 materias? Bueno, bueno Tengo clases No importa Claro, no tengo clases Total es de... 2 horas, no más Menos Pero bueno Ah, solamente Si no me llevo materias Que creo que es verdad Y sé que me voy a llevar materias No muchas, pero... No muchas, pero bueno No, pero que tienes 2 o 3 Está bien Bueno, pero... No sé ¿Eh? No se lleve materias No Porque... ¿Vas a terminar como yo? ¡Ay! Caía rebajo el chico Jugando al P Bueno, termina Jugando al P Ay, Dios No, en serio Pensé que quedaba 80.000 minutos, boludo Uy, perdón Bueno Esa palabra es de argentina Che, boludo ¿Cuál es la primera palabra Que aprende un shanky? Che, boludo ¿Me lo viste de verdad? O amigo Si No sé por qué O piola ¿Todo piola? Viste el video ese Que un... No me sale el nombre de ganas Que dicen Yo miro net Viste, en Foxport Que es nunca es tarde Que un shanky Aprendió a hablar bien español Porque se enamoró de Argentina Vino a Argentina Si, ya sé cuál me decís Y ahí se entrenó al... Al compañero Uno colorado Si Sí El shanky para que hablara Que decía No me rompan las huevos Y el que decía Viste, no me rompan las huevos Yo me ría de cómo lo pronunciaba Viste, pero bueno Son cosas que pasan ¿Romañales es argentino? Sí ¿Seguro? No, es de recibe Bueno, está para pegarle ahí Está bien, está para pegarle Ok ¿Y por qué lo delibras vos Tanto que habla y habla y habla? ¿Por qué lo delibras vos? ¿Por qué lo delibras vos? ¿Por qué lo delibras vos? ¿Por qué? Ah, eso no sé por qué Eh, cuando habla tiene la voz O sea Eh, lo mataste Amarillo, papel amarillo Muy bien, muy bien El árbitro le saca cartulina amarilla Ok Eh Que siquiera juega por el balón Así que la decisión es totalmente alta Ok Espera Eh, 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 eh Necesita un aire nuevo en el partido y 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 jajaja jajaja el horror boludo estamos apagando mal acordate que hay que festejar los goles pero gritanlo super 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 fuerte no si no si no aaaah aaaah jajaja uniformication yo tengo un armication en las panzas el cuarto arbitro saca el cartel no se que estoy diciendo no se que estoy diciendo no ni un pedo vas a pasar jajaja uuuh esperale jajaja jajaja hay un chanchito en la casa me rego el tievo hay un chanchito en el hogar un chanchito en el hogar clar clar esta reshita la camiseta cosh Jonas Araga el segundo tiempo y sigue la diferencia en el marcador BUENA BUENA YA nuna cosa que привéz ex esta Mientad no No Resito esa jugada Pegale Pegale jugo fuerte Pegale más fuerte Arrmole esto Bueno, pero aquí está mal peo No, no por nada, boludo Ay, Dios Te mato si es muy miedo Ay, Dios Te violo y después te pide disculpas La viola y después le pide disculpas Disculpa nada El daño ya está hecho Ya la perforo Ya hubo penetración Ahí, pase el golpe Gol 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 No tengo voz, boludo Mirá mi voz Por tu culpa Mirá mi voz Me estoy quedando sin voz, boludo ¿Fue gol tuyo o mío? Forro mío ¿De quién fue el mejor? ¿Tú yo o mío? Mío Chiqui Porque yo lo puedo mover Ah, vos lo puedo mover Igual en contra fue Mirá, mirá Ah, son genios La verdad Son unos genios ¿Qué? 30 minutos Acierta muy bien Ah, es que la suena, esto en el video estaba abajo, 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 suba y buenísima la jugada hay que patear a la cabeza al arquero pues me encanta que hicimos tingi 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 tonga pingi pingi ponga eva balen de alba la alba a la lda a la 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 alba a la jaja de papa albine ante que nos llevó y bueno el horde en el barrio sin imbato más o menos más oscilios con el vídeo ¿Cuántos videos vamos a grabar hoy? No sé, vamos a establecer uno en la noche Una noche Pero la noche es noche, después de que termine The Walking Dead Sí, tú lo has dicho, Pedro ¿Cuánto dura? ¿Una hora o dos? ¿Qué cosa? The Walking Dead The Walking Dead no dura ni una hora, dura 40 minutos Sí, dura 40 minutos No una hora Últimamente no hubo pausas Ahora sí Siempre había muchas pausas Siempre, siempre, siempre Y no te podías ver nada Porque era una pausa cada 3 minutos Y no podías ver nada, te perdías toda la historia Si te mezclaba la propaganda No, que pase boludo, que quite era Era buenísimo ese quite Vamos a la larga porque es partido único Así que No, en serio, yo pensé que iba a un batalla Y que la verdad llamó el premio No, vamos a pasar la segunda ronda No, vale el gol fuera de casa En serio Estamos desbichizantes boludo Se me ríe el solete Gol de billeta Si Si Boludo, es una cancha neutral Es el partido único, pensá Bueno, yo qué sé Jugar la próloga Poróngola Próloga Leí mal Próloga Si, leíste mal Claro Y Heater se equivocó a matar los judíos Pensó que Pensó que sí No, yo qué sé No, yo qué sé No, yo qué sé Eh, ¿cambiamos jugadores? Si Si Ah, escuché, si Y yo me dijo Si No, yo qué sé 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 A Busevich 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 Hay mucho Busevich No, no, es Busevich ¿Quién? Busevich Busevich ¿Qué es? Busevich 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 Y ese Y vamos a cambiar algún delantero, no? Porque están todos cansados Cansados, wey Muni o Apostiga 71 Un lado 69 No, no Tienes ese Este Pues el otro, eh Tiwi Tiwi Si, si, si Vamos a cambiar a... Quiero cambiar algún jugador No, mentira Ehm Este, vamos a cambiarlo a este Pues ya está Pedro Silva Ok, eh, eh Es de... Oh, no No sirve, es por la derecha No importa Voy a ponerle igual Va, ya te ¿Dónde te cuenta que el segundo tiempo jugamos bien? Y que casi le ganamos? Eh... Yes I do... No, no, no No te errores mi frase Mi frase es... Yes I do... No, no No, no Si alguien lo puede traducir ¿Por qué no me la quiere decir? ¿Por qué no me la quiere decir? Lo deja simplemente en una charla Simplemente en una charla Ahora busca cambiar un poquito la habitación Oh, mira, mira, mira que plata te saqué Mira que plata te saqué Mira que plata te saqué Soy un genio Me posicioné ahí y te la saqué Y le tienen hecho otra vez Es la recreía Dale, dale Tenemos que ganar Tenemos que ganar porque no quería penales Meta, weee, weee, weee Espérate, ay Ismaeló 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 Lo, 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 lo Han añadido solo dos minutos de prolongación Ay, no se que No importa, quedé un tiempo todavía No Uy, pero el capítulo de una jugada más Ah, casi sofonías Igualdad máxima entre estos dos equipos Enter ¿Por qué me sonreís así? Así Llámenlo a la policía A la policía A la policía Dale, Timmy Yo calculé más o menos 35 minutos de video Y se está haciendo 40 minutos de video Ahí, ahí, dale Meta, weee Meta, 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 meta Travi, meta No hay nadie, no, 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 pegale, pegale ¡GOOOOOOL! Un golazo, fue Me imagino cómo sonarán el... Cómo habrá sonado en el video El de tú, no lo voy a decir Mirá, poné la repe, mirame la repe Acércá, acércá, acércá Acércame, acércame ahí Se le está acabando la paciencia Se le está acabando la paciencia Aguanta, vamos a defender o vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando, vamos a meter pilota este por allá No, mentira, vamos, estamos jugando Estamos jugando, estamos jugando bien Vamos a ganar Vamos a perder Vamos a petar Ah, bueno, ¿y te diste cuenta de que... Juego otra vez el tiki-tiki hicimos el gol? Tiki-tiki Jajaja Jajaja ¡Eh! ¡Eh! ¡Amarilla, referee! Que hago, le mando a la caramba No, no, no estoy sin duda Bueno, él es el tirador de Corners Profesional Ya ahí, dale, toca este No, pegaale vos Pegale vos Yo soy malísimo, bolude, pega, dale Bueno, nada más que le pego yo No, no, allá es la punta No, yo no se lo mando No, mirá Vos tocas este Y tocás la X Entonces este chabón te la apuntea Y vos ahí vas corriendo y le pega era buena la idea ah encima la leche para que la pique vamos a hacerlo con práctica después tal vez fuera de video vamos a practicar la jugada esa vamos a practicar porque no practicamos nada directamente salio ahi y empezamos a volver de improviso, de aburrimiento nada, de aburrimiento no, queramos grabar vamos ganamos, ganamos, ganamos la puta no, creo que no y pasamos fase, bien costo eh pero bueno y nos toca el olimpiaco olimpico, perdón va a ser duro quien será el mejor del equipo no, pará ahí decía, no importa ya, tardaste mucho si, si ah, dale bueno, entonces para, para, para no, 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 déjame ver quiero ver una cosita hay alguien no, entonces no aceptan nadie entonces lo que podemos hacer ¿cuánta plata nos sobra? 18 millones mejorar esto serían 10 millones en total no ves, no ves que darían 8 millones y 8 millones pero el único ventaja es que tenemos todo al máximo nivel ¿ven? claro nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 8 alucinad bueno, pero, pero, pero todos nosotros nadie nos quiere todos nos odian porque nos comemos el gusanito este es el último partido este es el último partido del video y miren, justo vamos a terminar agosto ah, es verdad y en la que viene vamos a jugar acá oh, pero, oh, vamos a tener que ver un montón para la copa no importa no importa así que este es el último partido bueno, dejamos ver la alineación porque es el último partido del video claro claro, claro bueno, la verdad hay que ser perdón por el Nord Tok K Nord Tok porque su camiseta le da pena o sea, mirá al chabón 24 mirá lo que es vos sé que no está bien a compresión del otro parece un equipo de primero con un equipo de la D bueno y bueno tiene camiseta ah, que tenía que ver todo tenía camiseta pero bueno es una remera pintada ah, ¿qué le ha pasado? di cuenta que pensamos bien en la otra vuelta de ir re mal ahora ganamos los dos partidos sí, 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 sí poneme 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 si no te pongo ¿qué pasa? y vas a perder eh, yo no pienso contradecir eso comienza el partido con la calidad de todo eso de todo eso a ver, eso es lo que es decía cualquier cosa el pi y el asmeo no hablo mucho no, hablo mucho no, no llegaba, llegaba llegaba joder, joder ah, enojada estamos a la espera del primer tanto un buen centro podría lograr bueno, sacala, sacala sacala, sacala ah, menos mal tiki para, para tiki mira, ya, abrila para acá bueno, era la idea uh, mira que pase te quedó, boludo gol no ay dios Arcade a jugada hicimos el tiki tiki otra vez vos te reyes pero los jugada es el tiki 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 vamos a jugar al tiki tiki porque tiki ay se se venió tiki 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 zafaste el north nortome zafaste pikachu listo así se llama el equipo ah pikachu pikachu no zafor sí No, pensé que ibas a poner... No. Ah, ok. ¿Sabás por qué? Porque Sciolo. Porque Sciolo. No, porque Sciola. Porque Sciolo. Sciola. All the night. All the night. ¿Qué pasa, boludo? Que te metí. Me envié a la bola. Ah... Desbarata la ocasión. Desbarata la ocasión. Ahí, está en Tiki. Tiki, Tiki. Dame un Tiki. Tiki, Tiki. Tiki. Es horrible que diga. Bien. Bueno, bueno. Ahí hay que intentarlo. Ahí hay que intentarlo. Sí. La única vez es que él lo intenta. Ah, se ofendía a él. Bueno, otra gol olímpico. La misma de hoy. Bueno, dale. Vamos a hacer el... Ya tú sabes, wey. Bueno, esta vez no salió también. No. Es otro equipo. Bueno, bueno, bueno. Eh. Aquí se lo va a tocar. Allá. No. No funciona. No funciona. No funciona. Ay, Dios. Dale. Tenemos que ganar para despedir bien el video. Y para ganar nuestro partido. Y para... Y para... Aunque no nos podemos quejar. Pasamos de ronda, ganamos la verdad, no hay que quejarse. La verdad que no. Pinta del árbitro. Aparte, no se olviden que estamos... Con eso nos permite jugar una Europa League si ganamos. Sí, pero hay que ganar la Copa para eso. Ya sé. Claro, porque después de la liga, viste, tercero, primero, wey. No importa, nada. De último salís campeón. Pero la copa importa mucho. No, 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 no. Veinticinco, ¿por qué no te da mierda? Sí. A ver, sí. Bueno, eso. Perdón, perdón. Pero en serio, mirá. Que suerte. Que culo que tiene, boludo. Dale. Perdón, quiero... Me refiero con que suerte. No me malinterpreten. Me refiero con la suerte que tiene. Que culo. Capaz que se piense que soy puto o no. No soy puto. Así que por la duda de lo claro. Dale, madre. Dale, miña. Papajo. Sabemos de eso. Uy, cacho de queso. Uy, cacho de queso. El defensa se suma al ataque. Que bien le ha pegado. Ahí, ahí, tiki. Ah, ¿por qué no le pegaste? Y no sé. ¿Por qué no le pegó? No sé. Vos viste que se sacó la barra. Están todos estos tipos que se sacó la barra. Yo sé. Yo siempre le pego. Pero no. Es como que no le pega. All the night. All the night. No, all the night. No, all the night. All. Tiki. 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 Va así. Tiki. Tiki. Muy, muy, muy obvio. El arquero no sé qué hizo. Pero bueno. El arquero sí quedó. Me tiene un gol. Uf. La pelota. Taiki. El partido se ha puesto súper emocionante ahora, eh. No, no, no. Es como significant. Es así como... Pero yo también le compro lo que sí se está... ¿Qué pasa? ¿Por qué decía H? ¿Por qué no está la J? ¿Sabes qué se agudía? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a la bola de eso? Tiki Pará, pará, pará Tiki Tiki Bueno, bueno Esta vez, pero pará, pará Porque cerré los ojos Nosotros, nosotros Yo de ahí lo meto el gol de tiro libre Por abajo Por abajo nomás Por arriba no ¿Vos podés? Y boludo ¡Eh, boludo! ¡Es tarjeta! ¡Ah! Encima no ¡Ah, le da acá! No, le da Voy a ir de cerca Acá Y boludo, boludo ¡Ahí, tocala! Era para tocarla, pero bueno No, no, no Mirá que te la voy a tocar No sea, no sea Muy pensado No Ay Dios, ya no sé qué más comentar Vamos a hacer un chiste Por Carlos Peló le dicen Alfajor de maicena Porque se les ve el coco Ja 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 All the night X de Mayukla Bien, 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 bien Vamos los pibes Buena Larry Harry Potter No, se me va, se me va No, no se me fue Sí, sí Harry Potter ¿Dónde se empote? ¿A qué le pasaba? ¡Ay! ¿Cómo lo sacó? La sacándola ¿Sabe cómo lo sacó? Con la mano Dale, meña, pa, bajo Mídalo What the fuck What the fuck What the fuck Da Vale, ahora lo sacó ¡Ah! ¡Le pegó! ¡Ay! Carajo, miércoles Carajo, mierda Como dice Mirtalegrán ¿Qué es eso? Sí, carajo, mierda Dijo una vez Y quedó ahí En la historia Ah, en la historia Era re vieja ¿Quién? ¿Quién? Aclarado No entendí nada Lo que dijiste Entendí Mirtalegrán ¿Dijiste Mirtalegrán? Sí Ah, entonces sí Mirtalegrán La última jugada Del video y del partido ¿Vos sí, pegarle? No me lo voy a pegar Caete si querés de arriba Ahí, ahí Mirá, mirá ¿Qué? What the fuck Ah Ah, guá Seguro que podría haber sido gol Pero falló por completo, eh Vaya decepción La de sus seguidores La de todo el mundo No, 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 no. Ahí, cabecilla, cabecilla. Vale. Cabecilla. Uno a uno, está bien, está bien. Bueno, sí, bastante bien para empezar. Bueno, hasta ahora. Vamos terceros, vamos terceros. No, 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 y hasta ahora pasamos. Sí, sí. Estamos cumpliendo los objetivos que no notamos, pero para llegar a esos objetivos, bueno. El mejor jugador del partido fue... Ramanuel, hay nada que ver. No sé, ¿quién fue? ¿Alguno? Este fue. Bueno, fue ese. Ese fue el mejor jugador del partido. Si ustedes no están de acuerdo, digan quién es el mejor jugador del partido en los comentarios. A ver. A ver quién quedó convocado. Una araña. La que tenía allí. Ah, sí. Ocho, me salió. Ah, porque se rayó bien. Bueno, chicos. Hostia, que... Bueno, para, para, vamos a bajar. ¿Algo que voy a decir antes? Eh, sí. ¿Para qué hago esto? Bueno, vamos a cerrar el video con... Negociando. Bueno, a ver. Gastando dinero. Dinero, 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 dinero. 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 Ay, yo me hubiera sorprendido el otro. Vamos, con trejo. Dinero, dinero, dinero. Vamos a ver cómo negocia. Negocia. Vamos a ver cómo negocia. Vamos a ver cómo negocia. Bueno, última decisión. Acosta o Perotti, decimos. A ver. Perotti y Acosta. Perotti y Acosta. 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 Bueno, para, que vamos a cerrar. Bueno, la verdad, hay que decir que... Nos fue bien. Ganamos dos, y empatamos uno. La otra vez habíamos perdido... Habíamos perdido los tres. No, no. Habíamos perdido uno y empatado tres. Menos con cuatro partidos. Ah, es verdad. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Dale me gusta si te gustó el video. No te olvides suscribir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.